Vamos a seguir con Danos Casi que no le he hecho el micrófono Es una pieza de gana que ha vivido un aposentón Estrella sin caridad, el Espíritu Santo en el cielo Nosotros somos un tipo de caños a revelar la verdad No tienes esta casa, la vida se mantendrá Un partido a los que Dios, este nombre va a sacar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!